Bueno chicos, pues estamos aquí en GTA Online GTA V Online, perdón, con las nuevas carreritas que han metido Rockstar que se llaman Target Assault 1 que, bueno, pues son carreras en las que uno conduce y el otro pues tiene que disparar entonces, pues son, pues como carreras, pero hay que destrozarse unos a otros disparando, ¿vale? entonces, yo no sé ahora mismo cuál seré, si sé el que tenga que disparar o el que tenga que conducir pero lo vamos a saber ahora mismo, ah, yo conduzco, vale, vamos a ver a ver cómo va esto venga, vale, venga, ahí, 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 vamos a ver no ahí va, ahí va vamos, vamos, vamos venga, vamos a por estos de aquí delante ahí está pero tú, ¿a dónde disparas ahí arriba, tío? ah, que hay que dar a las dianas buah, creía que era, había que destrozar a los coches, macho vale, venga muy bien vale vale muy bien tu puntuación 64 venga, vamos a ver venga, a ver, chico venga, este de aquí, ahí está muy bien venga, aquí delante ahí, 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 ahí ahí, ahí, muy bien pero tu puntuación 113 muy bien, ahí está estupendo muy bien vale no sé, pero vamos a faltar de la muerte vamos a faltar de la muerte venga, venga, a ver a ver, da unos cuantos, venga muy bien vale ahí está 184 vamos en la mierda, eh ah, vuelta 2 de 2 venga ahora voy yo uf madre mía pues con lo malo que soy yo ¿dónde vas tú, tío? vamos a faltar de la muerte do 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 Gracias. A ver, ¿dónde hay...? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Este me lo he perdido. Me lo he perdido, me lo he perdido. Venga, vamos. A ver, venga. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, 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 venga. Como hemos quedado, no me he dado cuenta. Bueno, no está mal el juego, no está mal, no está mal. No está mal. Prefiero conducir. Prefiero conducir antes, pero... Antes que disparar. Pero bueno, tampoco se me ha dado mal el disparar. ¿Cómo hemos quedado? Uno, dos, tres, cuatro... A ver, vamos a ver... Venga, a ver cómo hemos quedado, que no me he dado cuenta. Estaba yo ahí... Marcador. No hay equipo. Que bueno equipo dos. Ahí, venga. Hemos terminado quintos. 346 puntos. Venga. Bueno. Me parece que éramos siete. ¿Me escuchaste? Es una mierda que la mierda que el alcalde es la que tiene que hacer. A ver ¿Dónde estábamos nosotros? Equipo 7 Bueno, no está mal Pues echamos otra A ver Vamos a ver ¿Cuál, cuál? ¿Este? Pues este Rockstar de vez en cuando Mete Tipos de carreras nuevas y eso mola Mola porque así no te aburres siempre de las mismas Y tal, aunque hay un mogollón de carreras Pero de estas que te añade Por el Social Club Yo cada vez que intento jugar una de esas Vamos, no se une ni Dios No sé por qué Así que al final tengo que jugar Por las carreras de De toda la vida Así que nada Bueno, nos vemos en la siguiente Chicos, voy a parar esto un poquito Para que no se haga muy pesado, venga hasta ahora Pues nada chicos, aquí estamos de nuevo Eh, creo que empiezo Como piloto Si os digo la verdad No tengo ni idea Vamos a darle a continuar Equipo 4 Equipo 3 Nosotros somos el equipo 4 ¿Y cuántos equipos hay? Vale Hay 6 equipos Y nosotros somos el cuarto Vale Listo para jugar Pues vamos para allá Estupendo Vamos a darle caña A ver Madre mía ¿Y esto qué es? Que son ¿Qué es esto, tío? Venga A ese de aquí Venga A este de aquí Al de aquí No Quítalo de medio, hombre Venga Arriba, arriba 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 Dispara arriba, tío Me tienes que disparar arriba Vamos a ver qué pasa Bueno Si es que Si es que estoy subnormal Si es que tengo que Disparar soy yo Me cago en todo Ay Vale Vale Chicos No hablo mucho Porque es que estoy súper concentrado De verdad Estoy súper concentrado Lo siento mucho Pero es que Estoy aquí A tope Estoy aquí a tope Vale, vale Vale, vale Vale Muy bien Perfecto Como vamos, como vamos 302 Venga Ay, qué pena Ay, qué pena A ver, dónde, 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 dónde Dónde están, dónde están, dónde están, dónde están ¿Dónde, dónde, 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 aquí, aquí Vale Venga Vuelta 2 de 2 Ahora conduzco yo Vale Madre mía 387 Posición en la carrera 2 de 2 Venga Venga, vale Venga Venga, el rojo El rojo ¿Le ves? Vale Perfecto Muy bien Vale Fenomenal Muy bien, muy bien Va No va mal No va mal la cosa No va mal Vale Vale, vale Venga Vamos que podemos Venga El de ahí, el de ahí, el de ahí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Mi compañero lo está haciendo fenomenal Fenomenal lo está haciendo mi compañero Muy bien Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Vale Vaya, hombre Que se me apaga Se me apaga la En vaya momento Que se me apaga la Televisión Venga, vamos a ir al tema Madre mía Vamos 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 Muy bien ¿Cómo es que he sentido Al contrario? Madre mía Vamos 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 Va bien la cosa Venga No sé No sé No sé No sé Madre mía Tenemos que ir para atrás No sé que ha pasado No sé que ha pasado Nos hemos comido un Un punto ¿O qué? Sí, nos hemos Creo que nos hemos comido un punto Madre mía Ahí está Lo siento Lo siento, compañero Lo siento, compañero Venga Vamos al tema Vale Venga A ver si podemos remontar un poquito Aunque ya lo veo Chungo Qué lástima Macho De habernos pasado el punto Porque vamos bastante bien Qué penita Se me ha pasado el punto Qué lástima Venga va Vamos a hacer lo mejor que podamos Vale Pues fíjate Yo creía que el juego este Consistía en En matarnos A balazos ¿Sabes? No a las dianas Fíjate Pero bueno Vale Muy bien Ahí está Fenomenal Mi compañero Mi compañero es muy bueno Mi compañero es muy bueno Sí señor Aquí ya no hay más Venga Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Muy bien Buah Hemos quedado los últimos Ah Vuelta 3 de 6 Madre mía Pues nada Vamos a Vamos a Ahí Vamos a ver Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias. 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 Madre mía, qué estrés. Lo siento, chicos. Estoy súper concentrado, eh. Es que... O sea... ¡Uff! A mí que de nunca se me ha llevado... Se me ha dado bien los disparos. Pues aquí estoy, pues... Pues eso. Pues... Ay, no he podido. Ahí está. Vale. Venga. Ahora yo conduzco. 1242. Venga, a ver si mi compañero... Que es muy bueno. A ver. Voy a... Voy a intentar... Porque si a este... Le quito de aquí... A eso es. Puff. Bien, 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 bien. Ahí está. Muy bien. Fenomenal. Fenomenal. Vale. Venga, a ver si das a ese rojito. Ya lo has dado, ¿no? Por lo que veo. Vale, 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 vale. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal. Venga Ahí está Ya no estamos los últimos Ya estamos los terceros, chicos Venga A ver si este me lo puedo quitar un poco de aquí de encima ¿Sabes? Venga Venga Ahí, ahí Vale Venga, 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 venga Uf Pues... Podemos estar cerca, ¿eh? Vale Muy bien Joder, qué caña de tío, macho Es la bomba Venga, a ver este de aquí Eh, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, puntuación 1790 solo Pues... Madre mía, ¿no? Yo creía que íbamos mejor Vale Ahora me toca a mí Ay Vale 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 Y ya... T heis Bueno... Exacto Más T... ¿Qué pasa? Gracias. Madre mía Estoy súper concentrado Chicos Pero concentrado no Los siguientes, ¿sabes? Madre mía, por Dios Qué sufrimiento Perdenar que no hable Ya sé lo que he dicho ya un montón de veces Pero es que Es que no, no, no puedo No puedo hablar Estoy muy concentrado La, 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 la A ver Vale ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vale Venga Vamos Muy bien 2.174 Los segundos Los segundos Vamos los segundos Dios mío Vale, 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 vale Mi compañero es un crack Bueno, yo también he hecho lo mío, ¿eh? Yo también he hecho lo mío Eso es Eso es Muy bien Muy bien Venga Vamos, que vamos los segundos No hay que bajar No hay que bajar Venga, voy a ir despacito A ver si das a ese Muy bien, muy bien, muy bien Venga Ay, ay, ay Joder, macho Es un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Vale Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vamos Ahí, ahí Vale Muy bien Vamos para allá Lo que no sé es Luego El tema de A ver Vale Venga Voy despacito Voy despacito Para que pueda Darle a todo, ¿eh? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí, ahí, ahí Descansa un poquito Descansa un poquito Venga, ahora voy más rápido Ahora voy más rápido Muy bien Vale Muy bien Ahí está Ahí está Fenomenal Ahí se te han escapado esos Puff Muy bien Fenomenal Muy bien Muy bien Segundos 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 Venga Segundos Ahí Ah, no Lo has explotado Muy bien No, 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 no No, 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 no Ah, vete para adelante Ay Terceros Bueno, chicos Pues Hemos acabado terceros Y creo que Ya vale por hoy Que estoy estresado Yo estoy estresadísimo ya Con este juego Madre mía Tanto Disparar ahí Con el dedo Ahí En el gatillo Bueno Hemos quedado terceros No está mal La segunda Carrera que echamos Así que Nada Eh Si Queréis Más vídeos De este tipo Pues Ya sabéis Reventad a like Eh Ah Hemos terminado segundos Al final Eh Que bien Toma ya Somos unos cracks Es que este compañero Y yo El compañero Era un crack Pero yo tampoco Me he portado mal Eh He dado bastante rojitos Bueno, chicos Lo he dicho Eh Reventad el botón a like Si queréis que suba Más vídeos de este tipo Eh Pues nada Suscribiros a mi canal Para ver más vídeos De GTA V online Tutoriales Otros juegos Eh Diversos Y compartir Y compartir Y que compartir Es muy bueno Venga Hasta luego Adiós